hola chicos de próxima generación hoy tenemos una manualidad muy especial por la navidad un hermoso pesebre te animas a hacer conmigo para realizar este pesebre necesitamos tres tubos de papel higiénico quiso cola restos de goma eva restos de papel una tijera ojitos si tenés y si no podés pintar con un marcador y gomitas de cabello comenzamos paso 1 comenzamos preparando la cunita que va a ser para nuestro jesús para eso cortamos nuestro tubo de papel higiénico en la mitad de esta forma y ahora volvemos a cortar en la mitad pero para que sea mucho más bonito te parece si pegamos de esta manera así queda terminada nuestra cunita para jesús si quieres darle color puedes pintar con alguna témpera o algún acrílico así como yo lo hice ahora seguimos preparando a josé y maría para eso necesitamos restos de papel en un color claro que pueda confundirse con la piel entonces cortamos y forramos ponemos el liso cola si en toda la vuelta y forramos lo que sobra cortamos ya tenemos forrado nuestro primer tubo vamos a forrar el sí el segundo ya tenemos forrado nuestros dos tubos uno va a ser para nuestro josé y otro para maría vamos a elegir un color para la ropita de josé y otro color para la ropita de maría y vamos a forrar de un extremo para abajo de esta parte para abajo entonces cortamos un poco más fino y le pegamos en esta parte de esta forma hacemos el otro muy bien ya tenemos terminado el cuerpito de lo que va a ser josé y maría vamos a colocarle el turbante en este momento y para eso vamos a poner la isocola en toda la vuelta de lo que sería la cabecita de lo que sería la cabecita y con un pedazo de tela o tnt vamos a presionar de esta manera hasta que pegue una vez que ya pegó le acomodamos hacia abajo y usamos la gomita de cabello para sujetar le estiramos un poco y ya tenemos nuestro josé hacemos maría colocamos isocola en toda la vuelta un trocito de tela rodeamos esa parte presionando hasta que seque luego mandamos todo para atrás acomodando y con la gomita de cabello sujetamos estiramos un poco y ya tenemos el cuerpito de maría hacemos los ojitos para esta parte voy a usar un marcador y voy a ponerle los ojitos como es maría le voy a poner algunas pestañas una nariz y una boca ahora josé nos falta hacer al niño Jesús para eso vamos a hacer con lo que sobró del tubo que usamos para la cunita de Jesús vamos a hacer un tubito más fino y vamos a transformarlo en nuestro niño Jesús aquí tengo lo que sobró de la cunita que realizamos entonces voy a cortar un poquito más calculando que el bebé tiene que entrar en la cunita de esta forma y voy a pegar los extremos con mi isocola presionando hasta que esté bien pegado así como un tubo una vez que pegó puedo forrarlo con un papel de color blanco en este caso voy a usar goma eva y voy a poner la isocola de esta forma como Jesús es un rey el hijo de Dios ¿qué te parece? si recordando eso colocamos una pequeña corona a este niño para eso voy a utilizar un resto de goma eva con brillo y voy a hacerle cortecitos como de corona arriba abajo arriba abajo y ahora voy a cortar como si fuese una coronita y voy a colocarle al niño Jesús bien en la puntita de lo que sería la cabecita en toda la vuelta así tarán de esta forma ¿qué le falta? sus ojitos y como es un bebé voy a colocarle los ojitos cerrados como si fuese que está durmiendo así y ahora a la conita si tenés ojitos de plástico podés colocarles de esta forma terminamos nuestra manualidad por navidad desde próxima generación te deseamos las más ricas bendiciones que pases una hermosa navidad y que nunca olvides quién es la verdadera navidad Jesús el Hijo de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!